Amarrada para luego ser asaltada. Así, terminó una mujer luego de que tres delincuentes ingresaran a su vivienda ubicada en la diagonal 14 con 45 del barrio Don Alberto de Valledupar y hurtaran consigo diferentes artículos de valor. Y es que la fémina, quien al momento del robo fue despertada por los asaltantes, afirmó que la amarraron delante de su hijo de dos años. Luego los tres sujetos comenzaron a saquear la vivienda, tal como lo indicó su esposo. Intimidaron a mi esposa, a mi hijo, fueron golpeados, los amarraron, tuvieron alrededor de dos horas las cuales ingresaron, tomaron varias pertenencias. De igual forma aseguró que los delincuentes lograron ingresar a la vivienda por una de las ventanas aledañas al patio. Y tras lograr su cometido, salieron por la puerta principal con los elementos hurtados, como joyas, dinero en efectivo, un televisor, equipos móviles y un computador. Entonces, últimamente se está presentando mucho robo, mucho, mucho, muchas personas que están en las casas, en las viviendas. Ante este acto delincuencial, los afectados solicitaron a las autoridades competentes mayor seguridad, debido a que los robos en ese sector han ido en aumento. Bueno, las autoridades tienen unas pistas, unas pistas donde tuvieron unas grabaciones, capturaron unas grabaciones, la policía, la Sijín, están en ese proceso. Este robo fue denunciado ante la Fiscalía, quienes se encargarán de judicializar a los responsables de este asalto. Por lo pronto, miembros de la Sijín investigan estos hechos. Gracias.